La cámara cuando llegue a 3, 2, 1, usted trata de no pestañear. Vamos a ver si Danico vence el récord que ya tenemos 34 segundos. 3, 2, 1, vamos Danico, ahí, a esa cámara. Mirada penetrante. Concentradísimo, ya pasó los 10 segundos. Cuidado, cuidado, cuidado. Se está durmiendo, cuidado, hay que abrirle los ojos, vamos. 22 segundos. Ya se llega el carnaval, señores. 30 segundos. Nuevo récord, señores. ¡Uy, uy, uy, uy! Ahí parvadeó. 39 segundos, Danico. Muy bien. ¿Qué punto? Te va a bajar. No, 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 no. ¿Qué punto? Tu ases aquí y las pasamos. Entonces, ¿qué tú? Gracias por ver el video.